Yo soy Rayconelvíder Hey que tal amigos, los saluda Rayconelvíder Que no se te olvide, que no se les olvide que este 9 de marzo Salgo con mi nuevo sencillo Mala No se lo pueden perder, para que busquen en todas las plataformas Va a estar brutal 9 de marzo, no lo olviden